¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, espero que estén muy contentos y de nuevo hoy les traigo un vídeo de sus experiencias paranormales, así que pues hoy les traigo tres experiencias un poco turbias, bastante turbias, para que pues se traigan algo de beber o de comer mientras escuchan este vídeo o si metieran de fondillo, de fondillo, si metieran de fondo mientras están haciendo sus cosas, estudiando, trabajando lavando los trastes, paseando al perro, lo que sea, cuando haya algo para lo que ustedes tengan que voltear les voy a decir ok, nada más para que, oh sí, está bien y luego pues ya sigan con sus cosas mientras escuchan las historias de fondo, yo les enseñaría que estoy comiendo y tomando pero como todo está pues a medio terminar, la verdad me da un poco de pena pero básicamente estoy comiendo enchilados potosinos con te chai, súper bueno y bueno pues ¿qué les parece si comenzamos de una vez? recuerden que si no quieren que Chuck vaya a sus casas, los asuste, le jale los pies y que no les azote las puertas en sus casas, pues tienen que suscribir a este canal eso es todo lo que tienen que hacer, si no Chuck el fantasma del cuarto pues va a ir a sus casas dice él, no yo, y recuerden que tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok en todos lados estoy activa así que me pueden seguir por allá, aquí van a estar apareciendo o si quieren seguir el link directo está aquí nada más, abre en la cajita de descripción y ahí está pues todos los links a mis redes oficiales y además ahí está un mail donde ustedes me pueden enviar su experiencia en caso de que tengan alguna que la quieran contar, si tienen fotos, videos, audios y demás lo pueden adjuntar junto con su historia y aparecerá aquí en estos videos pero no se me enojen si tarda porque tengo muchísimos, literal abrí solo ese mail y pues está, justo aquí estoy viendo tengo 2.900 mails así que pues ténganme un poco de paciencia y bueno ahora sí, vámonos directo con este video ok, así que la primera historia es anónima básicamente, esta chica, sí es una chica ha tenido como un historial ya de varios años con actividades como paranormales básicamente todo ocurre cuando tenía 10 años o sea, ahí empezó todo ellos se habían acabado de mudar hacia Tijuana entonces estaban en una casa muy grande dice que esa casa tenía dos cuartos enormes pero estaban tan, tan inmenso los cuartos que literal en un cuarto se quedaban todos o sea, sus papás y ella se quedaban ahí porque pues el cuarto estaba bastante grande esa vez ella estaba un poco enfermita entonces recién la habían llevado con el doctor y le dijo no, no tiene nada solamente tiene que reposar si se siente un poquito mal y era justo lo que ella estaba haciendo estaba acostada en la cama de sus papás y justo enfrente estaba la televisión entonces justo ahí se encontraba viendo a Dora la exploradora les digo, estaba chiquita, estaba viviendo y sus papás le dijeron sabes qué, tenemos que salir, ahorita venimos y pues los que somos hijos mayores pues nos dejaban solos ya desde muy chicos o sea, literal yo ya cuidaba a mis hermanas cuando tenía esa edad mi mamá se iba a hacer sus cosas o a trabajar y yo me quedaba al cuidado de mis hermanas entonces pues, pues ella ya estaba acostumbrada ya se sabía cuidar sola ya estaba grande entonces fue así como está bien, no, pues váyanse yo aquí me quedo dormida o sea, reposando normal entonces ella mientras estaba ya acostadilla como medio se sentía mal como pues estaba viendo la tele y demás pues se quedó, pues sí, como dormitando o sea, de repente como que se quedaba dormida pero despertaba pero de repente se dormía y demás entonces siente como le jalan los pies como ligeramente dice que sinceramente pensó que era su papá porque su papá de repente le hacía ese tipo de bromas de que ella estaba dormida y para la despertada le jalaba los pies entonces que le dijo todavía con los ojos cerrados les digo, se sentía un poquito mal le dijo, papá, déjame dormir pues ya, como que no escuchó nada pero pues les digo ella como estaba medio dormida pues no hizo más o sea, pensó que a lo mejor el papá pues aceptó, ¿no? de que, ah, ok, pues sí que se quede dormida todavía cuando vuelve a sentir que le jalan otra vez los pies entonces ahora sí voltea así como un poco molesta y, papá, déjame pues no había nada, ¿verdad? entonces como que le habló, son más su papá se fue a asomar afuera del cuarto pues no vio nada y se quedó así como bueno, pues en un sueño no sé de más ya saben la explicación que todo el mundo le quiere dar y pues bueno entonces como que sí se asustó un poco pero dijo, ok se fue al baño estaba ahí en el baño cuando empieza a escuchar también como que cosas se mueven como que un juguete empieza a sonar pero ese juguete solo sonaba cuando tú la apachurrabas a un botón entonces a pesar de que ella tenía mucho miedo a dónde se iba sus papás no estaban no podía salir entonces dice que ella se cubrió toda como que ya saben de cabeza a pies y en eso ya escucha que sus papás llegan les cuento más o menos pero sus papás ya saben o sea como hasta por tranquilizar pues a uno le dicen así como sí, no pues no creo pero está bien lo bueno que ya pasó, ¿verdad? y ahí quedó total entonces ya se cambian de casa se van a unos departamentos y había cinco departamentos ellos estaban en el cuarto es decir que todavía había uno más arriba y pues ella comenta que la verdad la vecina de arriba era súper ruidosa que toda la noche se la pasaba como moviendo muebles arrastrando sillas y pues que no la dejaba dormir o sea sinceramente no dormía mucho tiempo por la culpa de la vecina de arriba su mamá un día le dice ay, ¿sabes qué? buenas noticias porque ¿qué crees? que la vecina de arriba pues ya se va a cambiar entonces esta chica fue así como que por fin por fin voy a poder dormir por fin no sé qué entonces pues sí como que veía que sacaba cosas y cosas así pero no supo en realidad si se había ido ya o qué había pasado total pasaron como dos días de que su mamá le dijo que ya se iba a ir cuando escuchaba a alguien caminando con tacones súper fuerte pues en la parte pues sí del techo pues la vecina del quinto piso dice que tanto que todavía fue así como de que ay, esta mujer de arriba no me deja dormir no sé qué al día siguiente todavía enojada le dijo su mamá mamá pues no que esta señora se iba a ir está haciendo un ruidazo una adorminada con los tacones toda la noche que le pasa que inconsciente y que su mamá así de no pues ya se fue o sea ya tiene dos días que se fue y ella pero cómo o sea no ahí estaba caminando ayer todavía no el departamento ya está solo ya entregó la llave ya todo entonces pues quién estaba haciendo el ruido total este tipo de ruidos pasaban siempre en ese departamento tanto que una vez dice que estaba platicando con una amiga por whatsapp le estaba platicando unas cosas por audio y se alcanzó a escuchar que algo se cayó súper fuerte ella va a buscar así como a ver que se cayó que se rompió que se soltó verdad o sea un cuadro que pues no había nada justo eso pasaba también en esta casa se escuchaba no tenía una idea que se caía o sea era el golpe en el piso nivel como si alguien hubiera agarrado un mueble y lo hubiera dejado caer o sea un mueble así de fuerte se escuchaba cuando íbamos a revisar pues no había absolutamente nada así que como que este tipo esta experiencia sobre todo pues me recordó como cuando pasaba justamente se escuchaba aquí en este cuarto como dejaban caer algo súper pesado llegamos y pues el cuarto estaba normal total se mudaron al departamento después de todo ya se van a una casa y pues ya estaban como más tranquilos ahí hubo una una experiencia rara porque ya para este entonces ya tenía una hermana ella estaba tomando clases en su computadora estaban esperando un paquete de hecho de una paquetería pues ya tocan sale a recibir el paquete y el pues mensajero le dice como oye está bien bonita tu hermana o sea la niña está bien bonita y ya ah sí por qué dónde la viste o qué no pues ahí estaba una güerita de ojos azules súper bonita ¿sabe qué? y ella así como mmm no mi hermana no es güera ni de ojos azules ¿cómo no? se veía desde ahí de la ventana no no yo mi hermana o sea sí tengo una hermana pero no no es así y el chavo como ¿cómo? pero yo ahí la vi no yo no tengo una hermana de ese estilo y no hay otro niño adentro de la casa entonces pues así como me mensajero de mmm y ella mmm por dos total lo investigó un poquito y se dio cuenta que por ahí por la zona había muerto una niña como que se cayó unas escaleras y pues murió entonces posiblemente es el espíritu de esta niña que ande por ahí alguna proyección o algún eco que le llaman no sé ustedes cómo cómo vean esta situación ok la segunda historia es de Fernanda y Fernanda nos cuenta cómo fue que le avisaron que alguien iba a morir o sea tal cual aviso de la muerte así tal cual tuvo varios como varios avisos pero al final se cumplió pues por lo que traía el aviso o sea alguien sí murió todo pasó hace aproximadamente dice que hace seis años porque hace tres años atrás su abuela falleció por complicaciones de salud total entonces muere su abuela pero queda su abuelo muy bien entonces su abuelo pues ya estaba solo y bueno pasó un tiempo y pues se hizo más mayor entonces su abuelo dormía en su casa como en un cuarto hasta el fondo fondo de la casa y no vivía solo por ejemplo vivía Fernanda con su mamá con un tío suyo y su hija y otra tía suya y su hija es decir que pues eran seis personas de la misma familia y además el abuelo que vivían todos en la misma casa entonces pues se turnaban como para cuidarlo y cosas así ¿no? total les digo su abuelo dormía hasta el fondo fondo pero ya que empezaron con complicaciones de la salud también lo movieron de cuarto entonces como les comento cuando muere la abuela de Fernanda y su abuelo queda solo pues dice que sinceramente su abuelo le dio pues una tristeza muy grande cayó como en depresión porque pues había estado casado 50 años pues con pues con su esposa o sea con la abuela de Fernanda entonces pues sí la verdad que sí le pegó y como ya estaba más mayor pues ya llegó un punto en el que ya desvariaba un poco que esta situación pues sí les pegaba mucho a todos porque su abuelo era una persona como muy inteligente sabía hacer de todo excelente en matemáticas pero bueno pues finalmente pues entre tanta cosa como que pues ya empezaba a desvariar el primer aviso que ellos consideran que fue como un aviso fue directamente con él porque estaba su abuelo sentado en su cama abrochándose sus tenis y dice que vio como entró su esposa es decir la abuela fallecida de Fernanda ahí al cuarto y que le dijo ya vámonos Rubén Rubén es su abuelo al ver y escuchar la voz fue así como o sea a pesar de que si ya estaba desvariando un poco recordó que su esposa ya había muerto tiempo atrás y se asustó o sea sinceramente como que no sintió bonito ni nada sino que se asustó se acostó en la cama subió los pies y se cobijó todo a eso lo tomaron como les digo como el primer aviso de que a lo mejor pues ya se iba acercando como su momento y a lo mejor pues la señora la abuelita de Fernanda pues era como quien le decía ya o sea no pasa nada vámonos total pasa un tiempo y a su abuelo se lo llevan al hospital les digo ya tenían algunas complicaciones de salud y lo tuvieron que internar entonces el cuarto de su abuelo quedó pues solo ok entonces dice Fernanda que ahí en el cuarto de su abuelo tenía una televisión justo enfrente de la cama grande y pues que a ella le gustaba verlo entonces pues que se iba ahí al cuarto de su abuelo pues a ver la tele un ratito pero dice que o sea si tú estabas acostado viendo la tele justo enfrente estaba como pues la puerta del cuarto y de ahí se alcanzaba a ver un espejo que estaba cerca de la cocina entonces una de esas veces ya ella dice ah pues déjame ir un ratito a ver la tele y se va al cuarto de su abuelo se acuesta se lleva a su perrita que era una husky y pues estaba la perrita ahí a sus pies bueno entonces estaba ahí viendo la tele cuando de repente pues algo como que ya saben empieza como a moverse y tú con tu vista periférica como que logras captarlo entonces lo que haces es voltear un poquito y del espejo que les digo que se veía que estaba cerca de la cocina se veía como una figura oscura así como que asomándose como si quisiera ver quién estaba ahí acostado en la cama del abuelo entonces cuando cuando ella capta que hay algo así como asomándose mientras ella estaba sola en casa y se acuerda perfectamente que estaba sola en casa porque pues como vivía con tanta gente la verdad sí le gustaba estar sola con un poquito de paz y tranquilidad ve que alguien se está asomando y cuando está así como a ver espérame espérame si estoy viendo lo que estoy creyendo la perrita se le pone encima y empieza a gruñir es decir que también medio había captado pues que algo ahí no estaba bien y dice que eso de gruñir y ladrar su perra no lo hace porque es una perrita muy simpática muy cariñosa y que pues sí como sumisa o sea realmente nunca hace ese tipo de cosas entonces sí se asustó y ya saben pues cuando con todo lo que le pasó le dijeron no pues a lo mejor te lo imaginaste tranquilízate y aquí no pasó nada pero a partir de ahí Fernanda no se volvió a sentir a gusto o sea algo había cambiado había algo ahí que ella ya no le gustaba ya no lo sentía a gusto entonces como que no le gustaba estar ya sola a pesar de que les digo sí le gustaba estar sola en su casa ahora ya no cada que se quedaba sola prefería sacar a su perrita a pasear o ponerse a hacer otra cosa pero no estar sola ahí era otro día ¿no? totalmente diferente dice ella que ya tenía horas dando vueltas en la cama de que no podía dormir no podía dormir ya eran como 3-4 de la mañana cuando de plano dijo ya no puedo dormir voy a poner algo en la televisión pues como para pues sí relajarme o sea ya tranquilizarme y a ver si me quedo dormida entonces dice que pudo una película de comedia nada más como de fondo les digo para relajarse un poquito cuando escucha ella estaba en la parte de abajo su cuarto estaba en la parte de abajo de la casa y en la parte de arriba estaban los demás dice que escucha como si alguien con una uña le hiciera así al vidrio o sea como si le estuviera pegando entonces ella así como que a ver a ver si escuché bien se asoma un poquito pero dice no yo no voy a ir mientras ella estaba así como asomada viendo de dónde pudo haber venido el sonido se escucha como en la parte de arriba alguien abre la puerta sale corriendo o sea baja las escaleras corriendo sale al patio y también se ve como si fuera así buscando entonces pues ya sale era su tía y le dice tía ¿qué pasó? ¿qué escuchaste? y ella le dice no pues es que escuché como si en el techo estuviera alguien pisando súper fuerte y yo pensé que se habían metido entonces pues salía a ver qué onda qué valiente ¿verdad? porque pues ya saben y que le dijo sí yo también escuché como si tocara no sé qué a lo que Fernanda le dijo mira a mí me dijeron que si escuchabas que tocaban alguna puerta de tu casa y no era nadie o sea una persona no debías de abrir porque era la muerte la que estaba tocando entonces como que si como si viniera por alguien ¿verdad? entonces las dos se quedaron así como ok pues bueno y su tía le dijo en caso de que vuelvas a escuchar una cosa de estas tú di en voz alta no hay nadie no hay nadie que te puedas llevar o sea ya déjanos en paz como si pues sí si están buscando a alguien pues aquí no hay nada pasó solamente un día cuando les avisan que su abuelito falleció en el hospital entonces les digo fueron como tres llamadas así como cosas raras que estuvieron pasando en su casa antes de que su abuelo muriera cuando muere su abuelo toda la energía que ella sentía de que ya no le gustaba estar sola en su casa y demás desapareció ya no volvió a sentir ansiedad ni miedo de estar en su casa entonces bueno a lo mejor si había algo ahí a lo mejor no necesariamente malo pero sí algo que la incomodaba porque pues pues su abuelo a lo mejor pues ya lo estaban llamando o ya alguien iba por él no sé ahora último dato raro de aquí dice que que tiene algo muy curioso que no le encuentre explicación y que se le hace como muy pues sí como mucha coincidencia dice que exactamente cada tres años alguien de su familia muere murió su abuelita en el 2013 tres años después en el 2016 muere su abuelo y en el 2019 falleció su mamá entonces no sé este tipo de cosas yo también las había escuchado pero no sé si alguien más sepa algo al respecto y aquí va la tercera historia este fue como un intento de brujería de las antiguas o sea siento que ahorita a lo mejor ya hay muchas cosas que hacer pero antiguamente se hacían como trabajos bien bien intensos y no tan como disimulados como ahorita entonces bueno ahí les va esta historia es de Karen pero no le pasó a Karen sino que le pasó a su mamá cuando era pequeña tenía unos nueve o diez años más o menos dice que su mamá vivía en Oaxaca en un pequeño poblado entonces pues bueno había muchísimo campo o sea más era más campo que casas ¿no? entonces pues su mamá siempre se la pasaba en el campo jugando o pues sí como que ayudándole a sus papás o demás pero generalmente jugando con sus amiguitos y demás todo muy normal un día estaba jugando con la tierra les digo normal porque cuidaba a sus hermanos así todo muy bien cuando estaba así como que en el cerro así un poquito alejadito y encontró dice que unos monitos unos monitos que se veían como hechos a mano que tenían así chiquitos que tenían ropita y todo lo demás se le hicieron curiositos a la mamá de Karen y pues lo que hizo fue como que juntarlos todos y llevárselos a su casa entonces pues estaba ahí en su casa jugando con los monitos su mamá es decir la abuela de Karen pues se le acerca y le dice ¿qué pasó? ¿qué tienes ahí? no pues mira estos monitos me los encontré y pues la verdad como era una niña pues tampoco se le hicieron o se le hizo mal como que los tuviera que los hubiera encontrado o sea no le vio pues ninguna razón mala de que los tuviera ahí entonces le dijo ah que muy bien después se salió a jugar otra vez ahí al campo entonces lo que hizo la abuela de Karen fue meterlos todos a una cajita y pues dejárselos ahí para que al rato pues volviera a jugar entonces de ahí como que todo empieza a complicarse pero empezó como despacio o sea les digo como poco a poquito poco a poquito se fue haciendo muy intenso su mamá empezó a soñar como con un señor muy grande decía que tenía un sombrero que se vestía todo negro y que le espantaba mucho porque le decía que se la iba a llevar como si se la quisiera robar o si le decía te voy a llevar y te voy a llevar conmigo y sabe qué primero eran puras pesadillas después empezó a verlo en la vida real lo veía así como que ya saben las esquinas bla 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 pero de repente lo empezó a ver como si pasara por fuera de las ventanas por fuera de las puertas entonces ella realmente o sea la mamá de Karen realmente pensaba que si se le iban a robar pero no tenía la conciencia de que realmente es que no era nadie o sea no era ningún vivo simplemente como que veía así la silueta y pues decía no pues si me van a robar entonces ella cuando veía este tipo de pues si les digo este como ente gritaba le gritaba a su mamá le decía el señor me quiere llevar mamá no me quiero ir con él ayúdame me está jalando o sea ya era ese tipo de cosas como les digo empezó de poquito pero se empezó a hacer muy muy intenso su abuelita de Karen ya no sabía qué hacer ya la dormía ahí con ella porque pues se despertaba muy pues sí muy alterada dicen que incluso taparon las ventanas para que pues ella ya no dijera como que ahí había alguien porque siempre estaba diciendo es que está ahí en la ventana y ahí está y yo lo veo su abuelo salía con la escopeta a dar vueltas para ver quién era quien estaba ahí tratando de robarse a su hija pues obviamente no era nadie vivo no era nadie que pudiera dispararle después en su cuarto ahí con su mamá o sea bueno con su abuela sentía como la jalaban y en los pies le aparecían moretones o sea como si de verdad alguien la estuviera agarrando bien fuerte de los pies para jalarla y le aparecían moretones en los pies dice que pasaron unas semanas así y un día que ya su abuelita se encontraba como que limpiando el cuarto se acordó o sea vio los muñequitos y dijo como que hizo memoria y dijo a partir de que estos de aquí todo pasó o sea todo pasó y en la noche que estos muñecos llegaron aquí entonces le dijo a la niña a ver tenlos y verlos a poner donde tú sabes que ahí los agarraste entonces la niña fue los llevó o sea la mamá de Karen pues llevó y los puso en donde estaban en el cerro y los dejó normal regresó a su casa y como que todo empieza a la normalidad pero además no nada más los dejó sino que le dijeron ya que los que los hayas dejado donde los agarraste rómpelos o sea con una piedra haz lo que tú quieras pero rómpelos y así lo hizo y a partir de ese momento su mamá dejó de tener pesadilla su mamá dejó de ver al señor y la vida regresó a la normalidad así como estaba antes de que agarrara los dichosos muñequitos y bueno esto ha sido todo por el video de hoy estuvo larguito las historias de hoy estuvieron larguitas intensas así que como siempre me gustaría leer sus comentarios y como les dije al principio si gustan enviarme su historia el mail está en la cajita de descripción se llaman historias paranormales marijón o algo por el estilo los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente les mando mil besotes y nos vemos después bye chau chau